Las redes sociales, un video registrado por un padre que dice que desde octubre no ha podido ver a su hijo. El Tribunal de Familia autorizó que viajara al extranjero junto a su madre por las vacaciones y desde entonces no ha vuelto a saber del niño. Han sido periodos súper complicados, súper complicados porque nosotros el afecto que teníamos con Luciano era súper, era un, era amor puro entre nosotros dos. Entonces incluso hay muchas veces me decía papá, yo lo único que deseo es vivir contigo. La pena y la angustia contenida ya por varios meses. Es por eso que Víctor Muñoz decidió publicar a través de las redes sociales el drama que vive. Un llamado desesperado que cuenta su historia a través de estas pancartas. Puso, papá eres el mejor, sin ti no viviría, te amo. El pasado 14 de octubre el juzgado de familia de Colina autorizó a la madre de su hijo de 11 años que se lo llevara a Miami durante dos meses por unas supuestas vacaciones pese a la oposición de Víctor. Debía regresar el 8 de diciembre de 2016. Según Víctor, esta habría sido la versión inicial de la madre de su hijo. Ellos habían tomado la decisión de irse como familia a vivir a Estados Unidos porque al esposo de ella le había salido a la visa para trabajar allá. El tribunal autorizó a la madre un viaje que debía terminar antes del 8 de diciembre pero a través de un abogado enviaron una carta aduciendo que el niño no podía regresar en la fecha indicada porque estaba enfermo. Víctor relata que el 25 de diciembre fue la última vez que habló con su hijo. Me escribe y me dice, papá, no te había podido escribir ni llamar porque mi mamá me había quitado el teléfono. Siempre nos hablaba de su pieza. O sea, él nunca nos hablaba de otro sector. Era como que siempre nos hablaba escondido. O sea, era mi impresión. Asegura que tampoco ha podido establecer contacto con la familia materna acá en Chile. Por culpa de algunos padres que no están presentes con los hijos, que no se preocupan. Entonces al final nos estigmatizan a todos como que fuéramos todos iguales, pero no se dan cuenta que habemos padres, que somos responsables. Según expertos, en caso de familias, lo decisivo en casos como estos es aportar los antecedentes que permitan cumplir paso a paso las etapas de la investigación. También el padre debería acercarse al tribunal de familia, obviamente, a solicitar que su oficia policía internacional, efecto de tener conocimiento, si el niño está dentro del territorio de la República o no, podría haber ingresado por un paso distinto. Y en ese contexto, si no está, está estableciendo y está dejando constancia, obviamente, del incumplimiento de la madre a una sentencia del tribunal. Durante esta tarde, el padre del pequeño de 11 años nos informó que la policía de investigaciones le confirmó que su hijo habría regresado a Chile en enero. Una noticia que por ahora no pone término a su angustia y a la ansiedad de volver a encontrarse con su pequeño.